Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Canal CDO? El canal de todos los deportes, siempre en las canchas, en los gimnasios, en los estadios. Hoy estamos en las afueras del auditorium del Instituto de Ciencias del Deporte, donde se va a realizar un importante debate, un importante encuentro sobre propuestas públicas deportivas para el futuro. Una interesante cita organizada por el Observatorio del Deporte. Y antes de iniciar este debate, este programa, vamos a conversar con su director, con Juan Luis Carter. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión de Canal CDO y también a esta cita tan importante para hablar de deporte, una conversación que es tan necesaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta es una actividad que creemos que es fundamental en lo que significa el deporte de Chile en el futuro y tiene que ver con que el estatus que alcanza el deporte cuando se crea el Ministerio del Deporte determina que es una actividad de una importancia gravitante. Pero sentimos también que todo este proceso de instalación que ha tenido el Ministerio, sin duda de alguna manera ha tenido un andar lento y creemos nosotros que en este momento cuando hay elecciones presidenciales ad portas, es un buen momento para que el deporte salga del final de la fila, digamos, y se ponga en la posición que corresponde. El Observatorio del Deporte es una institución que lo que busca fundamentalmente es triangular la representación ciudadana, lo que tiene que ver con el conocimiento a partir de las universidades y también lo que tiene que ver con las políticas públicas. Hemos encontrado un excelente aliado en la Universidad de Santa Tomás y en este instituto. Sentimos que de esta forma el conocimiento y todo lo que está aledaño al deporte, como es los procesos de desarrollo, tanto no solo del deporte sino como del país vinculado al deporte, lo que significa en general para la ciudadanía, hoy día van a tener la posibilidad de tener un lugar preponderante como corresponde. Con los medios de comunicación, con ustedes transmitiendo, sentimos realmente que es un paso histórico en el deporte, este debate, que los representantes, los candidatos presidenciales, se den tiempo, hay bastante gente, presidentes de federaciones, deportistas, sentimos que hemos dado un paso hacia adelante y este es el camino que el deporte tiene, que seguir avanzando y no, si bien se realiza en las canchas y en los gimnasios, sentimos que donde se ganan los espacios es en el mundo político hoy en día. Muchas gracias, Juan Luis, y te dejamos para, por supuesto, dar inicio a este importante programa de debate. Muchas gracias y ojalá que la gente que esté viendo esto y lo siga, porque sabemos que tienen muchos seguidores acá en Santiago y en regiones, realmente tomen conciencia de que tienen que participar en el deporte, también en las canchas, pero también en este tipo de actividades. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Juan Luis Carter y él tiene mucha razón, van a estar los representantes de cada una de las candidaturas presidenciales acá en Canal Cedeo. Damos el paso, por supuesto, a Mauricio Triviño. Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este programa de debate de propuestas de los políticos y propuestas deportivas públicas para el futuro. Está en una instancia histórica, jamás se habían reunido las campañas políticas para debatir justamente sobre deporte. Esta es la primera vez que se hace en la historia de Chile, así que estamos realmente ante un momento que es histórico para el país y sobre todo para el deporte. Vamos a recibir las palabras de bienvenida de quienes se asociaron en esta oportunidad, que son el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Santo Tomás y, por supuesto, del Observatorio del Deporte. Dejo con ustedes a Juan Luis Carter, director del Observatorio del Deporte, en esta bienvenida al debate. Buenas tardes a todos y a todas. De verdad, como decía el conductor de esta importante actividad, sentimos que este es un momento histórico, un hito y un paso fundamental en lo que significa la instalación del deporte como una actividad relevante en el quehacer de nuestro país. Ya se dieron pasos desde la perspectiva de la voluntad política al crear un ministerio del deporte. La creación de una política deportiva participativa da muestras de instancias que sin duda han hecho que el deporte, ya sea por los movimientos que hoy día vemos y que están al alcance nuestro y que tienen que ver los movimientos ciudadanos, movimientos deportivos, la gente en las calles participando, practicando. El problema que tenemos con la salud, los problemas que tenemos con la obesidad, los problemas que tenemos con los estudiantes, los colegios, sin duda hacen mirar hacia algún punto. Y cuando se mira a esos puntos, el deporte aparece como una posibilidad. Cuando mira el mundo de los inmigrantes y se ve que estos inmigrantes no solo vienen a jugarse la vida en otro país, sino que además vienen a instalar su cultura, su juego y su forma de relacionarse, sin duda que el deporte va cumpliendo esa meta que significa unir, unir a la gente, acercarla, hacerla más humana. El Observatorio del Deporte no es otra que la suma de factores que cuando se crea el Ministerio del Deporte pretende ser la contraparte. Los ministerios son inmensos, las expectativas aún mayor, las leyes difíciles de navegar. Estas leyes tienen que bajar. El Observatorio del Deporte, que se crea con el apoyo de varias universidades, se instala justamente ahí. Las promesas que se hacen desde el mundo político deben cumplirse. El Observatorio ha hecho encuentros que tienen que ver con participación ciudadana, que tienen que ver con ciencia. ¿Cuánta es la ciencia que está aplicada en el deporte en este momento? ¿Cuáles son las universidades y cómo llegan al mundo deportivo? Son mundos que están disímiles. Los saberes del deporte, que son inmensos y que están en las canchas del barrio. Y la ciencia que está oculta, muchas veces, detrás de publicaciones, textos científicos que no tienen el impacto que debiesen tener. Sentimos que hay mucho para hacer. Eso es lo importante. Hay un terreno por sembrar. La presencia hoy día, relevante, de los representantes, de los candidatos a presidente de la República, es una oportunidad inmensa para el deporte. El agradecimiento, primero, al dueño de casa. De verdad, la Universidad de Santo Tomás, su Instituto de Ciencias, se pone pantalones largos. Su director, de verdad, que hizo un esfuerzo grande. Encontramos un socio que es muy vital en lo que viene hacia adelante en el deporte. Así que agradecimiento a las candidaturas también, a los partidos políticos, que le dan la importancia al deporte. El hecho de que estén aquí, para nosotros ya, es un paso fundamental. Y sentimos que, de alguna manera, lo que se va a instalar hoy día aquí puede ser una primera piedra, primero, en entender el deporte como parte del bien común, como la reserva moral de una sociedad que requiere de este tipo de actividad. No me extiendo más, solo desearles que este debate tenga la altura, la mirada profunda y tenga, por sobre todas las cosas, el encuentro de gente que ama el deporte y que, de alguna manera, participa en política. De verdad que nos sentimos orgullosos que gente que ha estado por mucho tiempo trabajando en el deporte, ya sea en lo teórico o en lo práctico, hoy día se sienta a debatir sobre políticas deportivas. Sentimos que eso ya es un paso histórico. Así que muchas gracias a todos y que ojalá esto sea lo que todos esperamos. Gracias. Muchas gracias a Juan Luis Carter, director de Observatorio del Deporte. Y vamos a dejar también con la palabra, antes de comenzar con la presentación, a Rodrigo Álvaro, director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Santo Tomás. Buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Universidad Santo Tomás y del Instituto de Ciencias del Deporte, le quiero dar la más cordial bienvenida. Le agradezco su presencia, en primer lugar, a los representantes de las distintas candidaturas. Acá el BC, representante de la candidatura de Sebastián Piñera. A Claudio Ivozay, representante de la candidatura de Alejandro Guillén. Pueden aplaudir si quieren, estamos en familia además. A Cristóbal Félez, representante de la candidatura de Beatriz Sánchez. Y a don José Dolenz, representante de la candidatura de Alejandro Navarro. Además, dar la bienvenida y por supuesto agradecer al director del Observatorio del Deporte, don Juan Luis Carter, quien nos invitó efectivamente a formar parte de esta iniciativa. No nos demoramos nada en aceptar y en poner todos nuestros peños en su realización. También a las entidades patrocinadoras, la Universidad de Los Lagos, Universidad Santiago de Chile, Universidad Central, que también nos acompañan. A nuestros media partners, CDO, la Tercera TV, Radio Usach y Santo Tomás en Línea, que permiten que el impacto de esta actividad vaya más allá de estos muros. También dar la bienvenida a los directores del COCH, que veo por ahí, muchas gracias por su presencia, representantes, presidentes de federaciones que también están aquí, así como académicos y docentes de las distintas universidades, representantes de municipios, y a todos aquellos que han venido con nosotros y que sienten que el deporte, más que una actividad, es la pasión que mueve sus vidas. Por eso estamos aquí. Este instituto en el cual estamos fue creado efectivamente en un convenio entre la Universidad de Santo Tomás y el Comité Olímpico de Chile hace ya casi una década con el objetivo de desarrollar capital humano avanzado, generar ciertas líneas de pensamiento y conocimiento en torno al deporte, y por eso cuando Juan Luis Carter, del Observatorio del Deporte, nos invita a esta actividad, sentimos que es parte de nuestra misión el estar presente. Como sabemos, los desafíos de la actividad física y el deporte en este siglo son crecientes. En un momento más, Javier Mariscal, del Observatorio del Deporte, nos va a dar algunos contextos que van a animar la conversación. Sin perjuicio que efectivamente existe un rol importante del sector privado en el deporte, en la industria del deporte, en el sector deportivo, particularmente en el alto rendimiento, no es menos cierto que las políticas públicas siguen siendo y marcando el rumbo central de la actividad deportiva de nuestro país. Y por eso se genera este espacio de conversación, un espacio donde queremos conversar y escuchar en torno a las distintas propuestas de las candidaturas que están pensando para el deporte en los próximos cuatro años. Es un lugar en donde podemos también conocer con mayor profundidad estas líneas de desarrollo y encontrar además cuáles son los puntos comunes que nos permiten efectivamente a todos aquellos que trabajamos en el deporte lograr esa ansiada meta que es que el deporte sea una política de Estado y no solo una política de una administración en particular. Por eso hemos definido, ayer les cuento que tuvimos un café muy agradable con todos los representantes de los candidatos conversando y estructurando cómo íbamos a desarrollar este debate. Y hemos definido que esto no es un espacio de confrontación, sino que es un espacio de intercambio y idea donde efectivamente existen distintas posturas. Pero nuestro principal objetivo de confrontación es contra la indiferencia que muchas veces el deporte tiene o está en las políticas públicas y en muchas veces las decisiones presupuestarias. Y por eso formamos efectivamente esta gran comunidad. En este sentido, la misión del Instituto se refleja en esto y desde ya los quiero dejar invitados para el año 2018. Vamos a tener un evento importante para nosotros. Nosotros cumplimos 10 años desde nuestro convenio con el Centro Internacional de Estudios del Deporte y FIFA, de lo cual se clama en un programa diplomado en gestión deportiva. De hecho, veo varios alumnos de ese diplomado acá. y vamos a desarrollar un seminario respecto a las temáticas de desarrollo y gestión deportiva, del cual queremos dejar los invitados. Agradecer entonces a las candidaturas, al Observatorio del Deporte, a las entidades patrocinantes y a todo el público en general. Y espero que en definitiva esta jornada sea provechosa para todos nosotros. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, vamos a presentar de inmediato al secretario ejecutivo del Observatorio del Deporte, Javier Mariscal, quien hará la introducción al debate, justamente. ¿Aló? Voy con... ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Muy buenas tardes, bienvenido una vez más. Quizás solo para dar algún contexto, algunas ideas, algunas cifras que quizás muchos de los presentes estoy seguro que conocen de sobra, pero alguien que quizás nos acompaña a través del CDO, a través de la radio USACH o a través del streaming, quizás necesitan saber y dar un poco de contexto, solamente plantear temas, quizás algunos ejes, algunas áreas que posteriormente las candidaturas darán más diagnóstico, darán más propuestas al respecto. Lo abordamos inmediatamente. ¿Es Chile un país deportivo? Habría que cuestionárselo, ya nos van a dar opiniones al respecto. No hay, creo yo, ninguna candidatura, ningún presidente, ninguna encuesta que se aleje del deporte como algo positivo. Siempre hay una valorización del mismo, pero eso llevado a la práctica toma mayor distancia y Chile tiene una distancia por recorrer. Llegaremos a plasmar esa valorización en hechos concretos, en datos concretos, en futuras propuestas para el próximo gobierno, es el desafío que vamos a abordar ahora. Cifras generales, por todo súper conocidas, espero, el sedentarismo. Este ha ido disminuyendo levemente desde el año 2006, 2009, 2008, 2015, en base a la encuesta de hábitos deportivos, pero aún así es muy alto, a grandes rasgos. Es altísimo para el caso chileno. Y más aún si consideramos que este sedentarismo, lo que considera la encuesta, es 90 minutos semanales, que está bajo el estándar internacional que considera 150, entonces punto a considerar. Por el contrario, la práctica deportiva tiene un ligero aumento también, ligero, aún suave, aún hay que considerarlo igual positivamente, pero también, una vez más, el estándar con el que se mide esta práctica deportiva también es más bajo que la internacional, también es solamente en la práctica deportiva sin considerar frecuencia ni intensidad. Entonces, lo dejamos planteado. Diferencias sobre la práctica del deporte. Hombres, 41%, mujeres, 23%. No quiero decir que sean flojas, son unas cifras que nos arroja esta encuesta de hábitos deportivos. Disculpen, se nos cruzaron con el cambio de formato. Por nivel socioeconómico, en el ADC1, 46.7%, el E, 16.8%. Las grandes razones que se dan para esta baja práctica deportiva es la falta de tiempo y la falta de formación de hábitos, que son de largo plazo, que vienen desde la escuela, que vienen desde la área formativa. ¿Valoramos entonces el deporte realmente cuando uno lo considera de esta manera a la luz de estas cifras? En Chile tenemos una cultura deportiva que nos permita plantearnos a mediano y a largo plazo. Formamos para el deporte a nuestros propios ciudadanos. Hablamos de deporte escolar, de escuelas deportivas, de educación física. Encuesta, estudio de educación física, lo que se ha hablado, CIMS, educación física, sobre nuestros niños de octava básico. Sobrepeso o obesidad, en el 45%, pues es elevado. En el caso de las mujeres, de nuevo, mayor que el de los hombres, 49% para nuestras niñas. El riesgo vascular, de todos, el 25% de nuestros jóvenes y niños. En el caso de las mujeres, es más elevado, 29%. Estas tendencias, en esta encuesta de educación física que se hicieron también años anteriores, es siempre un poco negativa. Nuestros niños no están mejorando. Están yendo un poco hacia atrás. Es un punto a poner atención en estas cifras. Y otros indicadores dentro de estos mismos estudios nos hablan de indicadores no satisfactorios. El test de naveta, cosas dentro del tecnicismo, la educación física, que están no satisfactorios con nuestros niños. Luego, seguimos abordando el tema de formación para el deporte. Tenemos, pues, escuelas EDI, que uno puede ver, 633 comunas, 186.000 niños. Es una cifra que uno podría considerar elevada, pero aún así está lejos de cubrir todas las necesidades que nosotros podremos plantearnos. ¿Cómo abordamos nosotros a todos nuestros niños? Desde las escuelas, desde los municipios, desde los clubes, lo dejamos planteado para ver qué estrategias pueden surgir desde las candidaturas. Hacemos la mención también, Santiago 2017, que acaba de terminar el segundo juego sudamericano de la juventud. 88 medallas. Aproximadamente el 50% de esas medallas vienen de los CER, alumnos de los CER. Pero el 50% no viene de los CER. El otro 50% hay muchos que son incluso de colegios particulares. También un desafío o una inquietud a abordar. Los colegios públicos plantean dos horas mínimo. Bastante bajo, si uno lo mira en referencia internacional. Los privados tienden a tener muchas más horas de actividad física y tiempo de recreación. Nos vamos ahora al alto rendimiento. Saltamos de los juegos de la juventud al alto rendimiento. ¿Cómo ser competitivo en el alto rendimiento? Chile siempre se plantea, quiere figurar a nivel internacional. Nos vanagloriamos de un par de Copas Américas. Todavía recordamos los triunfos de Mazú, de González. Pero estamos preparados para competir en todo el amplio de los deportes competitivos internacionales de igual a igual. Este es un ejercicio que a todos les gusta hacer y que normalmente nos deja un poquito de mal sabor. Pero es necesario plantearlo. Los medalleros, los famosos medalleros. A nivel sudamericano, los últimos tres Ode Sur, como referencia. Estas son solamente las medallas de oro en los Ode Sur. Pues una tendencia irregular, llamémosla. De 37, el 2010 a 25 en Chile. El 2014 en Santiago a 27. No nos atreveríamos a decir que hay una tendencia en eso. Hay más bien una irregularidad. En los Panamericanos, estas son medallas totales. De nuevo, 20. Luego saltamos a 43, un buen año. Volvemos a caer a 29 en el 2015. Una cierta irregularidad. Y esto es la cifra necesaria para que esté siempre, obviamente, estamos muy alejados del nivel olímpico, que está pues dos o tres peldaños arriba del nivel de desarrollo que tenemos actualmente. ¿Cómo llegar a ser competitivos entonces? Planteamos de nuevo áreas a discutir. ¿Cómo financiamos el alto rendimiento? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo planificamos? Han habido intentos, hay intentos. Habría que considerar el diagnóstico que harán los candidatos para el próximo gobierno. El probar, el lado, el pleno olímpico. Se habla mucho de la profesionalización de nuestros deportistas, pero la mayoría de ellos sigue siendo deportistas y así lo hacen notar muchas veces. Son pocos los que pueden llamarse a sí mismos deportistas profesionales. Un gran camino por recorrer para nuestros deportistas para llegar a hacer la profesionalización. Bueno, aún, teniendo esto ya en el horizonte, todos estamos esperando esta fecha ya. El 2023 los Panamericanos son en Santiago y tenemos tiempo para plantearnos ese desafío y tiempo para plantearlo con seriedad desde las candidaturas que podrían iniciar su trabajo el próximo año. Lo que nos lleva a la gestión deportiva y a la institucionalidad deportiva que debe abordar en parte esos desafíos. Bueno, actualmente ya contamos con el Ministerio del Deporte que ya deja planteado una nueva política deportiva desde el actual gobierno y de que hace necesaria, que ya deja planteada información sobre la evaluación de los programas que han desarrollado y ahí vamos a abordar brevemente qué podemos decir del deporte en tanto negocio, en tanto industria deportiva, industria comercial específicamente. Actualmente, en DPND tenemos la Política Nacional de Actividad Física que queda planteada que las candidaturas van a tener que recibir el próximo año quien resulte electo y tiene que hacer la operativa. Ya se está haciendo operativa, pero queda trabajo por desarrollar. Parte de esa operatividad pasa por los planes comunales de actividad física y deporte. Creo que son 20, si la memoria no me falla, las comunes que ya están abordándolo, pero queda tarea por recorrer. Tarea de nuevo para las candidaturas. La evaluación de varios, del grueso de estos programas desarrollados en 2017 por el actual Ministerio, evaluación disponible en la DIPRES. 5 de 5, insuficiente. Algo tendrán también de nuevo que tarea, que queda de herencia para el futuro cargo del Ministerio del Deporte y los futuros encargados de esa área. Insisto, otro punto a abordar. Y dentro de esta evaluación como insuficiente, hay un aspecto que a nosotros nos parece muy relevante, que es la articulación MINDEP-ND, que parece estar siempre, no termina de asentarse esta figura de ambas instituciones, no termina de engranar. Y la característica interministerial del deporte, que ciertamente tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tampoco ha logrado sentarse quizás con todo el peso de igual a igual para poder trabajar esas políticas de manera conjunta. Tareas, áreas, temas, inquietudes que, insisto, dejamos sobre la mesa para el debate. Y esto dicho, el titular quizás suena un poco pesado, el negocio del deporte, no queremos hacerlo sonar tan pesado, es simplemente reconocer que detrás del deporte hay economía, hay un mercado. Y ese mercado, que tiene un gran potencial y generador de recursos, o sea, hay industria deportiva en Chile, hay desde estadios que se pueden llenar en el fútbol, hay corridas por todos conocidos que generan muchos recursos. Pero, ¿cómo regular eso? Porque no es extraño para nuestro deporte, lamentablemente, tener algunas denuncias, las que todos alguna vez hemos escuchado, sucedió en el fútbol, sucedió en el atletismo, sucedió en la gimnasia. ¿Cómo regulamos este mercado deportivo con el deportista, con esta siempre idea tan noble filosóficamente que tiene el deporte, pero que pareciera que siempre termina un poco desregulada? Lo planteamos. Y también, si el Fondo de Donaciones está cumpliendo sus objetivos, ¿también se han hecho alguna vez alguna denuncia, algún punto al respecto sobre cuánto podría también trabajarse o perfeccionarse esa manera de financiar el deporte en Chile? Temas que quedan planteados desde estas cuatro áreas que nosotros conversábamos ayer en el café que mencionaba el director de Instituto Ciencias del Deporte de Santo Tomás. El deporte para todos, el deporte social, el deporte formativo, el deporte escolar, la gestión deportiva, el deporte competitivo, desde estos ejes sin pretender ser exhaustivo. Yo creo que las propuestas ya nos sorprenderán con alguna otra arista, espero. Debemos trabajarlos para, ojalá, abordar entre todo eso lo que podría ser un modelo de desarrollo deportivo para Chile. Para allá creemos nosotros que está el desafío planteado y estas podrían ser simplemente algunas ideas, algunas áreas que esperamos poder abordar hoy día con junto a nuestro representante y las candidaturas. Gracias Javier, Javier Mariscal. Y la presentación, el marco que se le da a lo que va a ser este debate, ya quedó claro entonces los temas por los cuales abordar esto, es deporte social, formación para el deporte, el deporte de alto rendimiento y la gestión e institucionalidad deportiva. Vamos a presentar de inmediato y les vamos a solicitar que suban, por supuesto, a la mesa a quienes van a debatir en el día de hoy. Comenzando por el representante de la candidatura del señor Sebastián Piñera, Cael Becerra, ex atleta, por favor, suba. Medallista de oro el 2006, ¿cierto? Ahí está, está bien. Invitamos también a Claudio Bosay, consultor en actividad física y deporte, que representa la campaña de Alejandro Guillé. A Cristóbal Férez, sociólogo e investigador del área deportiva, que representa la campaña de la señora Beatriz Sánchez. Y a don José Dolenz, es director de la Dirección General de Deportes, la antigua EGEDER, que representa la campaña del señor Alejandro Navarro. Son las cuatro campañas que nos acompañan en este momento. Ojalá pudiesen haber estado todos en esta oportunidad, hubiese sido realmente espectacular, pero no pudieron. Voy a presentar también a quienes van a ser las preguntas, la mesa de preguntas y temas, por supuesto, en esta oportunidad. Voy a saludar de inmediato a Carlos González Lucay, periodista del diario La Tercera. ¿Cómo está, Carlos? A Andrés Canales, periodista de la Universidad Santo Tomás. A Andrés Zanetti, periodista de la Universidad de Los Lagos. Y me cambiaron a Maribel Parra. Perdón. Debes estar Maribel. Eduardo. Eduardo Leiva de la Universidad de Santiago. Perfecto. Eduardo Leiva de la Universidad de Santiago. ¿Va a tomar las preguntas de Maribel? Así es. Perfecto. Bueno. Cada programa y de candidatura va a tener cinco minutos para exponer lo que es su programa de deportes. Y de acuerdo al orden que habíamos establecido, comenzamos con el programa de deportes de la candidatura de Sebastián Piñera, que va a realizar Cael Becerra. De aquí en adelante, cinco minutos solamente. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en este momento histórico. Por parte de este grupo de trabajo, les quisiera contar que hemos trabajado ya más de ocho meses, más de 40 juntas con todos los involucrados, desde presidentes de federaciones, ex deportistas, miembros que hoy día están entrenando, gente del mundo de las ciencias, mucha gente del mundo de las empresas del Comité Olímpico. Y este es un trabajo en conjunto que se plantea desde la piedra fundamental. Lo frustrante que es haber visto todo este empuje y el puntapié que se dio con la creación del Ministerio del 2013 y que hoy estamos todos con gusto a poco, que todos estamos con ganas de más. Pero hay un compromiso que se siente en todos estos niveles con los que trabajamos, de que hay que ir y hay que transformarse en el líder de Sudamérica y ser un faro de esta región. Y esa es la tarea que nos dan con los Panamericanos 2023. Es con esta visión que hemos trabajado y hemos intentado identificar los principales ejes en los cuales hay que ponerse las pilas, hay que ensuciarse las manos y hay que volver quizás a replantear los modelos. Es por eso que una de las áreas que más nos sorprende es la baja gestión deportiva. Por gestión uno se refiere a cómo estamos evaluando los programas, cómo estamos midiendo las cosas que se hacen y cómo nos integramos. Porque hoy día el deporte ya no es solo del Comité Olímpico, no es solo de los colegios. El deporte pasó a ser una misión país ya que toca temas de salud, de educación, temas de droga. Por ello, lo más difícil en los países cuando ya dan el salto hacia el desarrollo es la integración de los ministerios. Es la integración del Comité Olímpico con el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud, de Educación, los colegios privados, las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido hemos sido muy cuidadosos con incorporar todos los puntos de vista que colaboren en esa materia. Cómo gestionamos mejor lo que ya tenemos. Porque nos aburrimos de que nuestros vecinos incluso, que vinieron a estos excelentes juegos que se hicieron de la juventud, nos digan que están sorprendidos con el nivel de infraestructura que tenemos, con el nivel de Comité Olímpico, con la Corte Suprema del Deporte que se creó hace dos años, en fin, con el potencial que tiene Chile y nos echan de menos en el podio. Y en esa línea, y para ir cerrando esta primera fase de la presentación, los principales ejes son los siguientes. Fortalecer el deporte de una vez por todas escolar y universitario. No puede ser que Chile sea campeón en muchos deportes a nivel escolar en Sudamérica, para luego perder a sus deportistas en la universidad. Esto puede sonar trillado, que las universidades son el cementerio de deportistas. En este grupo de trabajo, y Sebastián Piñera también cree que no es así, ya hay brotes verdes, hay señales, esta misma casa de estudio que nos recibe. Pero es hora de también sumar a las universidades en las mesas de trabajo. Que las ligas deportivas universitarias sean una continuación de las escolares, que son muy potentes en la región. Y tener al deporte como alternativa real para una familia, ya sea que su hijo quiera ser médico, dentista, ingeniero, periodista, y que también pueda ser deportista. Y esto te lo da la universidad con su sello y sus programas. Por otro lado, hacer hincapié fuerte en el deporte de alto rendimiento y realmente tener referentes, que trabajen valores, tener embajadores, darle la prestancia que se merecen los deportistas de alto nivel. Un minuto, Cael Becerra. Gracias. E incorporarlos realmente a las políticas. Que vayan a terreno, a regiones. Que sean parte de las decisiones que se toman en el ministerio. El tercer eje, por supuesto, es corregir algo que nos preocupa muchísimo, que es que el aporte del sector privado, lo único que ha hecho en los últimos cuatro años, es caer un 30%. Algo está mal. Chile está creciendo, estamos progresando en otras áreas, y el aporte privado está cayendo. Es una señal, tenemos que hacernos cargo de eso e invitarlos a participar. Es una oportunidad que este ministerio, que esta área del deporte se pueda financiar. No lo puede hacer así otras áreas de este gobierno. Y como último, reimpulsar una política que fue un éxito y que integra justamente todos estos ministerios de educación, de salud y de deporte, que elige ir sano y que llega a las personas, y que realmente toca y cambia las vías de todos ellos. Tiempo, Cael Becerra. Es el momento de presentación para Claudio Bosay, que representa la campaña de Alejandro Guillén. Cinco minutos de aquí en adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a toda la familia del deporte que tenemos acá. Me agradezco tanto a la Universidad de Santo Tomás como al Observatorio por esta invitación. Creo que es el espacio que tenemos que aprovechar todos los que son amantes del deporte, de promocionar y valorar esta actividad que todos queremos, el deporte. Todos estamos sentados aquí con la finalidad de proponer mejores ideas para un país mucho más deportivo. La candidatura de Alejandro Guillén viene trabajando desde junio del año pasado con insumos de los distintos partidos. Y hay independientes que nos han entregado buenas ideas, buenos propósitos, buenas iniciativas, que nos permitieron durante un periodo de nombramiento de nuestro candidato, con sus distintas iniciativas, tanto el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido PPD, nos entregaron insumos, al igual que independientes. Eso nos permitió en junio tener unas bases programáticas basadas en cuatro grandes ejes que fueron visados o entregados a la ciudadanía con la finalidad de tener su feedback el día de mañana y tener instancias de encuentros en relación a esas ideas. Ese proceso se llevó durante el mes de junio en adelante, hicimos actividades en Puerto Montt, en Cerro Navia, en Macul, que nos permitieron tener la visión ciudadana de lo que esperaba de las políticas públicas. Ese tema de insumos nos trajo a cinco grandes lineamientos, que son las propuestas que estamos trabajando con el candidato y que esperamos lanzar próximamente a finales de octubre. Y estas versan sobre cinco grandes temáticas. Una, que tiene que ver con esta herencia que nos dejaron, si bien el gobierno de Sastén Piñera y que la presidenta Bachelet ha tratado de reforzar, que tiene que ver con la estructura del Ministerio del Deporte. Una estructura nueva que ha tenido algunas dificultades en su instalación, pero que nos permite revelar y tener un poquito más arriba el deporte. Que nos permite reforzar el deporte como algo social, que también es de política pública. Esa línea que tiene que ver con la estructura del deporte, también nosotros la vinculamos con el acceso al deporte como un derecho. Esperamos el día de mañana que todo chileno o habitante de este país tenga acceso al deporte. Y para eso, no solamente el trabajo de un ministerio, es un trabajo de muchos ministerios, el trabajo intersectorial, el trabajo con las federaciones, el trabajo con los clubes deportivos, son elementos esenciales para una nueva estructura del deporte. Un segundo eje tiene que ver especialmente con el deporte social o el deporte para todos. En la actualidad invertimos entre un 15 y un 20% del presupuesto solamente en el deporte social. Tenemos que trabajar más en el deporte social y en el deporte para todos. Alejandro Guille tiene un énfasis especial en el deporte y la familia, pero no solamente en las familias, sino que en las distintas familias que tenemos en nuestro país, las cuales tenemos que integrar a la práctica física deportiva regular. Los adultos mayores también son relevantes, tenemos que pensar también un poquito más allá, tenemos que aumentar la hora de educación física, tal como lo ha hecho la Presidenta Bachelet, desde las escuelas deportivas integrales, desde los más pequeños, que tengan más estímulos vinculados con la práctica física deportiva, más horas de educación física, más estímulos vinculados con el deporte, que no sea de un grupo social exclusivo, que son los que tienen más recursos. Queremos que el deporte llegue al 70%, 80% de las personas que no lo practican. Un tercer eje tiene que ver con la asociatividad, descentralización y las federaciones. Dentro del programa del candidato hemos conversado y hemos reflexionado que el deporte no puede tener ciclos anuales, tenemos que pensar en ciclos olímpicos, y cuando pensamos en el futuro, tenemos que pensar al menos en tres o cuatro ciclos olímpicos, y tenemos que pasar con nuestras federaciones a entregarles los instrumentos para que nos permitan pensar hacia ese futuro de tres o cuatro ciclos olímpicos. Un cuarto eje tiene que ver con el desarrollo humano, las personas y las ciencias del deporte. Las universidades son ejes elementales para el desarrollo de la ciencia y elementales para la ciencia aplicada al deporte, para desarrollar a nuestros mejores deportistas, tener mejor salud, menos obesidad. Y un quinto elemento muy importante son nuestros deportistas. No podemos olvidarnos de ellos. Queremos la post-carrera no una vez que termine, sino que cuando parten, y ojalá antes. Queremos que los Juegos Panamericanos 2023 sean un elemento de cultura deportiva que nos permita unir. Queremos que los colegios, todos los colegios de nuestro país, tengan el estigma de los Juegos Panamericanos 2020, que los marcaron en el colegio, que les enseñaron a los deportistas, los países que participaron, los logros que van a tener, cada una de las disciplinas múltiples que van a participar en ese mega evento que esperamos en noviembre. Tiempo, Claudio Bosay. Muchas gracias. Es el momento de exponer para Cristóbal Feller, que representa la candidatura de la señora Beatriz Sánchez. Hola a todos. Gracias en general a todos los que hicieron posible que estemos acá conversando, que evitaron que una vez más en una campaña presidencial pasara el tema del deporte sin una coma, que se abordara, digamos. Por eso reconozco el carácter histórico de este debate. Voy a presentar los principales lineamientos del programa del Frente Amplio en el área que hemos llamado Actividad Física, Deportes y Vida al Aire Libre. Forma parte del programa que se va a presentar dentro de la próxima semana del Frente Amplio y que se elaboró tras un proceso democrático, participativo, sobre el cual no voy a ahondar para poder ir a nuestras propuestas, digamos. Como primera idea, digamos, nosotros hemos establecido como consenso que lo que queremos es construir un país donde todas las personas disfruten de manera regular de la práctica y la actividad física, el deporte y la vida al aire libre, como parte de su vida cotidiana, sin distinción de género, de edad, clase social, país de origen, lugar donde vive, aspecto físico, condición de salud o discapacidad, ni de ningún otro tipo de distinción. ¿Por qué queremos esto? No es solo un tema de salud pública, que es desde donde habitualmente se plantea el tema del deporte, desde una visión negativa, digamos. Tenemos que hacer deporte porque si no se nos van a llenar los hospitales, etc. Queremos abordar desde una visión positiva. O sea, el deporte y la actividad física contribuyen a la salud, el bienestar de la población, a una educación de calidad, a construir una ciudad sustentable, a integrarnos como sociedad. Y esto no lo digo yo, digamos, lo reconocen las Naciones Unidas. Estos son objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas y el deporte contribuye a todos ellos. ¿Cuál es el problema? Como bien planteó Javier, hoy en día, siete de cada diez adultos en Chile no hace nada, no hace actividad física de manera regular. Y esto es mucho más grave en algunos grupos. Mujeres, primero. Los trabajadores, con su falta de tiempo. Las personas más pobres. Y esto pasa a pesar de que en los últimos 15 años han habido avances súper importantes en el presupuesto que se destina al deporte y en la institucionalidad para el deporte. ¿Cómo enfrentamos esto, entonces? Nosotros hemos querido situar, en primer lugar, lo que hemos identificado, lo que acá se ha llamado el deporte formativo y que nosotros queremos, no lo cerramos solo en eso, pero sí queremos poner nuestro foco en la educación física. Nosotros queremos construir un país donde las escuelas le entreguen una formación integral a los niños, a las niñas y a los jóvenes, que incluya que adquieran hábitos perdurables de actividad física y que salgan las personas del colegio con una cultura de actividad física y deporte. ¿En concreto qué proponemos para ello? Cuatro horas semanales de educación física obligatoria en todos los establecimientos educacionales, más una actividad extra programática obligatoria, digamos, que incluya actividad física, deporte, vida del aire libre, de cualquier tipo, sin costo para los apoderados en todos los establecimientos del país. Pero no solo necesitamos más educación física, necesitamos mejor educación física. La clase actualmente es una clase que fomenta la competitividad, que discrimina a una gran cantidad de niños, fundamentalmente a todas las mujeres, a las personas con discapacidad, a todos los que son sindicados como malos para el deporte. Entonces, ¿nosotros qué proponemos para remediar esto? Primero, contar con profesores de educación física en todos los niveles escolares. Actualmente eso no existe. Y también un nuevo enfoque curricular y pedagógico que sea inclusivo, recreativo, colaborativo. Además, bueno, esto debe ir de la mano, además, con la formación de hábitos de alimentación saludable, pero no vamos a entrar en ese tema, digamos, en beneficio del tiempo. El segundo desafío es, ok, vamos a formar a nuestros niños y jóvenes. ¿Qué hacemos con las personas que actualmente son inactivas? ¿Cómo abordamos este tema? Hasta ahora esto, ¿cómo se ha abordado? Con programas estandarizados, diseñados a nivel central, digamos, que lo que buscan es sumar gente, aumentar cobertura, hacer talleres, actividades masivas, corridas. Sabemos actualmente que este tipo de actividades no sirven, no cambian hábitos. ¿Qué necesitamos? Actividades que tengan continuidad primero, pero sobre todo una nueva concepción del deporte. Yo no necesito que el Estado me brinde deporte. Un minuto, Cristóbal Feller. El deporte lo hacemos nosotros. Lo que necesitamos es que nos ofrezcan las condiciones para hacerlo. Para eso tenemos dos ejes principales. Vamos a fomentar fuertemente el transporte activo, bicicleta, caminata y la vida al aire libre, a través de acceso a los espacios naturales, ríos, montañas, playas, etc. El tercer desafío, que lo vamos a abordar en profundidad más adelante, tiene que ver con el alto rendimiento. No queremos prometer medallas. Lo que queremos es generar condiciones para reconocer a los deportistas como deportistas profesionales, vale decir, como trabajadores del deporte, y apoyarlo previsionalmente en la detección de talento a lo largo de toda su carrera deportiva, y no solamente cuando van ganando, digamos. Y democratizar las federaciones deportivas, transparentarlo, que sean los deportistas quienes estén en la toma de decisiones, y no solamente los dirigentes, porque sabemos que hasta ahora han habido muchos problemas de todo tipo, digamos, que todos conocen acá. Bueno, en beneficio de la gestión lo voy a abordar después. Gracias. Es el turno. Claro que puedo. Es el turno del señor José Dolenz, quien representa la candidatura del señor Alejandro Navarro. Cinco minutos de aquí en adelante. En primer lugar, quiero felicitar a la persona que hizo el diseño del contexto, porque me va a generar ganancia. Está todo dicho en términos de contexto de políticas públicas generales, y de políticas públicas de deporte. Me voy a mover rápidamente en el lenguaje de la filosofía política y de la sociología política. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir sencillamente que hay una crisis de gestión desde el punto de vista de las políticas públicas deportivas. Y eso tiene que ver con la institucionalidad pública y la forma en que se relaciona con el mundo privado del deporte. No puedo dejar fuera que estamos en una sociedad de consumo, donde la búsqueda del lucro en el deporte ya se instaló hace 30 años. No nos engañemos. De tal manera que no creo en esa suerte de mundo deportivo impoluto, es sujeto de corrupción de todo lo que ocurre en la sociedad que nos ha tocado desarrollar. Nuestras propuestas es el rediseño completo de las políticas públicas deportivas. Públicas. Hablo desde el Estado. Del Estado que fue creado en la historia universal como un elemento central de búsqueda de igualdad. Para eso las sociedades crearon el Estado. Y hoy día el Estado presionado por la sociedad de consumo lo que ha hecho sencillamente es trasladar la responsabilidad de gobierno a distintos sectores. Yo les puedo decir en primer lugar que no resiste ningún análisis las políticas deportivas de los últimos 10 años cuando en el proceso de creación de la ley que crea el Ministerio los parlamentarios, los parlamentarios, que son responsables de la calidad de las leyes que tenemos resolvieron que el cargo del Instituto Nacional del Deporte del Director ya no era de confianza política, sino a través del servicio civil. Producto de eso llevamos nueve, nueve directores de deporte con distintos perfiles y con distintos fracasos. Segunda cosa, cuando uno se da cuenta que en el gobierno primero del presidente Piñera en su programa no estaba la creación del Ministerio del Deporte y uno entra en la lucha política en el mejor sentido y yo quiero contarles porque seguramente ustedes no saben el Ministerio era una cosa pequeña pequeña, sin seremías solamente era una concepción de un directorio de empresa bueno, finalizo diciendo lo siguiente Gerard de Nerval politólogo afirmaba que la melancolía yo hoy día estoy hablando desde la melancolía es una enfermedad que consiste en ver las cosas como son lo que yo he dicho ahora son las cosas como son tiempo, señor Dolenz todos los que aman el deporte tiempo, señor Dolenz ok esto es así muchas gracias a los representantes de cada una de las cuatro candidaturas que hemos escuchado y aquí viene el momento especial porque comienzan a preguntar nuestra mesa de temas cada periodista o participante realizará dos preguntas nuestros exponentes tienen tres minutos para responder la pregunta solamente tres minutos y puede haber dos derechos a réplica durante el debate para contestar la misma pregunta por supuesto o si quieren agregar algo, en fin que dura solamente dos minutos tres minutos la respuesta y la réplica dos minutos tenemos un cambio en el equipo cambio en el equipo, sí ¿Felipe fue en salida? perfecto estará para responder las preguntas entonces en la candidatura del señor Alejandro Guille comienza la ronda de preguntas el periodista Carlos González Lucay del diario La Tercera Buenas tardes a todos los candidatos bueno, acá las preguntas los candidatos han sido seleccionados al azar por decirlo de alguna manera sí señor entonces yo aquí tengo dos papelitos usted elige con quién comienza voy a elegirlo voy a dar vuelta para que no haya ningún tipo de duda bueno en este caso me corresponde preguntarle a Felipe fue en salida Felipe en el programa de ustedes participó mucha gente entre ellos la ex ministra Natalia Riffo también Álvaro Muñoz ambos con funciones en el ministerio del deporte de alguna manera y bueno la ministra Natalia Riffo también tuvo bastantes problemas con el tema de la ejecución presupuestaria que bueno finalmente ella terminó dejando el cargo y asumiendo el ministro Esquella ¿cómo ustedes piensan justamente en un eventual gobierno en solucionar el tema de las ejecuciones presupuestarias que a mi juicio creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido esta gestión durante estos cuatro años tres minutos para la respuesta primero el tema es claro tiene que ver fundamentalmente con la estructura tenemos que reestructurar estos vasos comunicantes existentes entre las distintas institucionalidades el ministerio del deporte subsecretaría IND creo que ahí hay una reformulación que hay que hacer este ministerio que he heredado de la administración de Sebastián Piñera probablemente no ha dado el ancho en cuanto a poder generar una instancia real para poder generar cambios sustantivos y significativos en el deporte entonces desde ahí queremos dar una vuelta de tuerca queremos reformular lo ya existente y pensar de que efectivamente y también hay un proceso autocrítica evidente donde probablemente lo que nosotros planteamos tenga que ver con generar este cambio de estructura para que dé el ancho y permite y facilite poder desarrollar un programa que es tremendamente ambicioso que se sostiene sobre un plan nacional de actividad física y que por sobre todo quiere dar cobertura y ahí parto inmediatamente interpelando a Cael habló de este programa Sebastián Piñera y en ningún minuto escuché la palabra ciudadano habló Federaciones Deportivas habló Deportistas de Alto Rendimiento y los ciudadanos o sea finalmente esta es una democracia esperemos que efectivamente haga eco de la necesidad de los ciudadanos y por lo tanto nuestro foco está en los ciudadanos bueno Felipe no sé si está interpretando a Cael no 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 porque si Cael no hace uso de la réplica perfecto pero se puede contra preguntar también estamos dentro de los tres minutos y puede hacerlo Felipe bueno en ese en ese contexto cómo se se soluciona esta esta burocratización que hay en el sistema y bueno también estas diferencias evidentes que además han sido no solo denunciadas quizás por la gente al interior de las reparticiones que compone el Ministerio del Deporte sino también a través de un informe de la IPRES que también recomienda solucionar las profundas diferencias que hay entre el MINDEP y el IND cómo se puede hacer cómo puede ser este cambio radical que ustedes proponen también en un periodo que no es tan amplio son cuatro años no más de gobierno cómo se puede hacer este cambio estructural tan profundo que sugieren el informe de la IPRES evidentemente habla de estos cinco programas centrales donde efectivamente la evaluación no es la adecuada y pone el foco y la énfasis en los vasos comunicantes en las definiciones pone el foco en la superposición de que no hay no hay una apertura directa en cuanto a roles y funciones en términos teóricos el Ministerio tendría de alguna manera el diseño la planificación la política y el IND tendría que generar la ejecución creo que por ahí tiene que ir definir con claridad los roles las funciones delimitarlas para que no exista superposición y bueno en ese sentido un minuto en ese sentido rápidamente también los deportistas sobre todo los de alto rendimiento dicen que son los más afectados por este tipo de burocratización sin lugar a duda porque existe no existe una sola mirada sobre el alto rendimiento no existe una una posición clara y que exista finalmente esta interconexión entre los distintos agentes va a ser uso de réplica perfecto dos minutos Kael Becerra antes que todo Felipe que bueno que esté acá no está avisado el cambio pero te agradezco que hayas tocado este tema la ejecución presupuestaria es la pregunta más clave y la responsabilidad más alta que tiene un gobierno para con sus ciudadanos y cómo se incorpora a la ciudadanía no hay que hablar tanto de ellos hay que responderle a ellos con una buena ejecución presupuestaria pero hay que preguntarle su necesidad quiero hacer uso de mis dos minutos es uso del tiempo de Kael Becerra Felipe y en ese sentido lo que nos duele es ver cómo Sebastián Piñera crea el Ministerio de Deporte pasa de un presupuesto anual en esa época de 90 mil millones y lo entrega con 130 mil millones de pesos un incremento tremendo el 40% y hoy día nos enteramos hace un par de semanas que eso se bajó y ahora el presupuesto del Ministerio de Deporte va en caída vamos en 121 mil millones y el aporte privado que eran 16 mil millones va casi en 12 o sea va cayendo y el cómo ganarse a los ciudadanos es justamente no entrando al Ministerio con ganas de destruir ni entrando en el Senado con ganas de pedir más dinero porque la ciudadanía lo único que nos pide es con un tema como el deporte que es tan sensible ejecutemos bien que no nos quiten por mal ejecutar y en eso nos vamos a concentrar y no vamos a tener cara para ir a pedir un aumento presupuestario mientras no sintamos que tenemos indicadores internos de gestión de transparencia y que si la IPRES nos mide de nuevo vamos a pasar de insuficiente a muy bueno y esa es la forma que este grupo de trabajo tiene con una característica muy desde el deporte desde el trabajo duro irse ganando a la ciudadanía y que ellos se sumen y la ciudadanía al estar orgullosa de su Ministerio de Deportes de ver los mega eventos de tener no solo los panamericanos como faros sino que tener más eventos intermedios y empujar a cada federación para que tenga su evento cada año mundial o sudamericano tiempo Cael Becerra es de esa manera que nos vamos a ganar a la ciudadanía tiempo muchas gracias turno para preguntar de Andrés Zanetti de la Universidad de Los Lagos hola buenas tardes buenas tardes a todos los a los representantes de los candidatos mi pregunta es para señor Dolenz bueno yo represento a una universidad regional la Universidad de Los Lagos tiene su sede en Osorno y en Puerto Montt y acá en Santiago por supuesto mi pregunta tiene que ver por ejemplo con los deportistas que son de allá de esas regiones bien alejadas a Santiago que bueno tienen que trasladarse a Santiago acá al centro de alto rendimiento y muchas veces no tienen los recursos los medios para continuar acá en el centro de alto rendimiento ¿cuál es la propuesta de su presidenciable respecto a esta problemática para los deportistas de regiones? tres minutos para responder ya en primer lugar yo te diría que estaba en el modelo original ¿sí? y estoy hablando del año 2000 ¿sí? la creación de centros de entrenamiento regionales una de las primeras cosas que hay que solucionar es el desarrollo familiar de los deportistas jóvenes junto con eso desde el punto de vista de la formación integral del joven la mejor forma es incrementar desde las universidades y en colaboración con las direcciones regionales centros de entrenamiento y mejorar porque aquí hay un tema central la calidad de los entrenadores regionales en esta política deportiva se han probado todos los proyectos todos que capacitación del recurso humano que la construcción de infraestructura deportiva que la creación del estado subsidiario para los programas sociales deportivos etcétera 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 ¿qué ha faltado? en primer lugar persistencia cualquier director que sube sin tener idea cambia los programas y hoy día es un deporte cambiarle nombre nombre a los programas y las platas se ganan se gastan igual entonces alianza virtuosa pero en el nivel regional regional las asociaciones deportivas los gobiernos regionales y además la familia de los deportistas eso es lo que nosotros estamos diciendo en la primera propuesta programativa redistribuimos los recursos públicos para las regiones y la y la y la y la y la y la masificación deportiva que ha ido disminuyendo en los últimos años tal como vimos en 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 los registros de verdad eso es tiempo José Dolenz momento para preguntar de Eduardo Leiva de la Universidad de Santiago ¿Cómo están? Buenas tardes Radio Universidad de Santiago consulto al representante del candidato presidencial Piñera don Cal Becerra según la FAOL y la OPS un 32.8% de las mujeres chilenas presentan alta prevalencia de obesidad múltiples son las razones el deporte la práctica deportiva es una de ellas también ciertamente usted se refirió en su presentación inicial a varios temas salud educación misión país la integración ministerial el fortalecer el deporte escolar y universitario potenciar el rol de los deportistas darle un rol prioritario al sector privado y particularmente habló de un programa denominado elige vivir sano para ello para todo ello es necesaria la investigación la investigación aplicada quisiera saber cuál es el porcentaje más bien una cifra exacta y si no una cifra exacta un porcentaje que han considerado para tal fin para investigación aplicada en ciencia del deporte y como segundo acápice si han considerado dentro del ministerio el futuro ministerio de ciencia y tecnología considera un área específica de financiamiento a esta ciencia la ciencia deportiva tres minutos para la respuesta Cael Becerra gracias por tus preguntas antes de ir a ese fondo ir con el tema de las mujeres o del ciudadano se ha conversado también de que el principal problema es la poca cercanía de los centros para que practiquen actividad física y es ahí el rol de las comunas que es clave y es por eso también de que hay que acercar el deporte vía las comunas con sus programas particularmente a las mujeres que a veces por un tema de no tener con quien dejar a sus hijos no pueden hacer esta práctica porque está muy lejos de sus casas con respecto a la investigación nos juntamos con Berly de Bocher el día de ayer que ella es la creadora de uno de los modelos más fuertes en el mundo sobre temas de deporte y ella habla de nueve pilares hay uno que viene en camino así que van a ser diez en el modelo Splice 3.0 donde se refiere uno de esos pilares más importantes es la investigación deportiva y esa investigación como usted dice no se puede hacer a solas sin una universidad o instituto de investigación y es por eso que la prioridad no es solo en cuanto al monto que hoy día es paupérrimo cuando uno mira las glosas es menos de mil millones de pesos eso es una vergüenza porque la investigación rinde frutos en el largo plazo y en los panamericanos 2023 es casi un corto plazo pero uno tiene que tener visión de invertir en este pilar de la investigación científica a través de las universidades con ciclos de diez o quince años y respecto al presupuesto en concreto nuestra visión es cofinanciarlo con el mundo privado tal como se han hecho iniciativas como Team Chile y AO Chile invitar al mundo privado a través también de licitaciones de proyectos investigativos que se incorporen que ayuden que no solo se pongan con las camisetas o con los fondos para alguna participación que financie una empresa la investigación de talentos de Chile el desarrollo chileno esa es la visión que queremos traer un minuto a este ministerio si no es mil ¿cuánto es? por lo menos estamos hablando de cifras mucho mayores en cuanto a la conversación con la especialista Berly de Bocher ella habla que en torno a diez millones de dólares mínimo en investigación estamos hablando de seis mil millones de pesos ¿fondos de base? ¿fondos aportados por el Estado? fondos lo que hace el ministerio centraliza qué tipo de investigación se va a hacer y por un tema de transparencia con la ciudadanía eso se licita y ese es el modelo que se usa en Europa cuando se investiga en temas de deporte y así tú proteges también para los vaivenes políticos que esto tenga continuidad Muy bien gracias Pregunta Andrés Canales periodista de la Universidad Santo Tomás Buenas tardes a todos mi pregunta va a ver el señor Félez en el desarrollo del deporte de alto rendimiento en Chile uno de los desafíos no logrados ha sido el aumento de los recursos del sector privado muchos países han integrado estrategias de impuestos como una forma de dar aporte a estos deportistas en Chile uno de los incentivos tributarios es la ley de donaciones muchos privados han tenido problemas porque encuentran trabas y dificultades en este proceso ¿cuál es el diagnóstico y su propuesta en el fondo para aumentar este flujo de recursos hacia los deportistas de alto rendimiento? Tres minutos para responder gracias por la pregunta a nosotros nos encantaría que el sector privado contribuyera efectivamente a financiar la política pública deportiva el modelo que hay actualmente que se basa fundamentalmente en las donaciones deportivas no hace eso los privados están financiando las disciplinas deportivas que ellos quieren en los lugares que ellos quieren a los deportistas que ellos quieren generalmente basados en criterios de marketing visibilidad deportiva en cierta medida el Estado está subsidiando políticas de responsabilidad social o de publicidad abiertamente de la empresa privada hay montones de casos digamos de irregularidades al respecto se han financiado equipos de fútbol profesional han financiado sus divisiones inferiores mediante donaciones digamos o sea con dinero de todos los chilenos yo he visto campeonatos de golf financiados con dinero de todos los chilenos digamos porque una exención tributaria representa una merma en el ingreso del Estado nosotros no quiero hablar de eliminación nosotros hablamos de una reestructuración completa del sistema de donaciones deportivas de tal manera que permita que los privados contribuyan efectivamente con recursos a la ejecución de la política pública deportiva digamos ¿cómo hacer esto? con participación de los deportistas nosotros no queremos dar las recetas masticadas de antemano respecto de cómo diseñar una política de alto rendimiento porque en el mismo espíritu que es el constitutivo del frente amplio digamos nosotros queremos hacer la política con los implicados y en este caso cuando hablamos de alto rendimiento nosotros queremos que sean los deportistas que participen activamente en las tomas de decisiones respecto de cuáles son los criterios de asignación de los recursos de cuál el rol que le cabe a la empresa privada etcétera eso sería lo que no decir al respecto puedes contrapreguntar tienes tiempo todavía esto nos generaría un poco dejar de lado la necesidad de ciertos deportes como no se excluirían ciertos deportistas porque si usted dice que la participación de los deportistas como surgir en el fondo otros deportes en el fondo como no excluirlos si es que no existe un alto rendimiento en esos deportes ¿a qué deportes usted refiere? deportes de contacto u otros que no se han desarrollado aún y que si toman fuerte participación en otros países con financiamiento público nosotros estamos proponiendo una política deportiva que el Estado debe ejecutar obviamente es una pregunta por los recursos digamos los recursos están disponibles el Estado ha gastado en los últimos años una cantidad importante de dinero no todas digamos como bien dijo Cael toda la que había disponible pero ha gastado una enorme cantidad en construir estadios para el fútbol profesional en financiar el rally Dakar ahora están trayendo la fórmula de los autos eléctricos y todas estas son iniciativas que no tienen un correlato en el desarrollo del alto rendimiento ni en la participación del deporte gracias yo quisiera hacer uso de la interpelación es tu segunda es mi última se te acaba y después vienen las preguntas del público piénselo bien si perfecto con respecto a la ley de donaciones este futuro gobierno está muy preocupado porque no es un solo un problema que le pasa al deporte que la ley frena el incentivo del empresariado a involucrarse con estos proyectos del país le pasa a la cultura le pasa a la salud y a tantas otras áreas es por eso que una de las grandes propuestas como gobierno y es por eso que eso viene sí o sí es una ley única de donaciones simple sencilla básica incluso que sea muy clara con lo que se hace con esos recursos luego plantear de que el gobierno que va a tomar parte el próximo año espero que sea el de Sebastián Piñera una de las cosas que me convence es que entiende el sentido de urgencia porque no tenemos tiempo en temas de deporte y es por eso que el Elige de Ir Sano fue un proyecto piloto que se planteó en el gobierno antepasado como asociarse con la industria privada y con varios ministerios a la vez fue un éxito fue tal el éxito y el compromiso que tuvo que se le tuvo que plantear no a muchas empresas que querían seguir sumando recursos se construyó una marca y se generó mucha interconexión en los ministerios es por eso que este gobierno tiene más que claro que tenemos poco tiempo y ya tenemos fórmulas probadas y esa fórmula elige de Ir Sano de cómo aumentar los presupuestos y la participación de la comunidad en su deporte y no ser una carga para el Estado y ser la única manera que se hagan más apoyo a los deportistas es pidiendo plata en el Senado no es construyendo alianzas de largo plazo y qué mejor que los panamericanos como eje central para tener ese faro bien puesto eso pregunta del periodista Carlos González de la tercera voy a dar vuelta acá al segundo papelito es para en este caso para Cristóbal la pregunta en realidad hablaban recién de ciertas federaciones que reciban recursos una de ellas la de rodeo cuál es la postura de ustedes frente al rodeo estarían dispuestos por ejemplo a quitarle el estatus de deporte nacional en caso de ser contrarios al rodeo y de paso también quizás echarse encima a un grupo de empresarios y personas bien influyentes de este país si toman una decisión desde ese de esa envergadura tres minutos para la respuesta sí estaríamos dispuestos el frente amplio dentro de su grupo de apoyo programático que han trabajado en distintas áreas de desarrollo digamos es pionero en contar con un grupo de bienestar animal tenemos unas propuestas específicas en el área de bienestar animal y una de las propuestas centrales tiene que ver con la regulación y actualmente el no apoyo al rodeo y si estamos dispuestos a echarnos encima a empresarios sí o sea no podemos proponer las transformaciones que requiere el país que soñamos si no nos echamos encima de algunas personas si no no estaríamos acá eso bueno también aprovechando el espacio preguntarles por el por el dopaje cuál es la ustedes lo consideran como una prioridad las políticas de dopaje y también no sé si ustedes saben que en este momento la comisión nacional de control de dopaje está en cierto modo al margen de los estatutos internacionales porque la la agencia mundial ha enviado algunas cartas al ministerio porque justamente no tiene autonomía la autonomía deseada la comisión nacional de control de dopaje ya que está la enero en cierto modo del comité olímpico y también del ministerio del deporte cuál es la cómo enfrentaría el dopaje y si es una prioridad para ustedes digamos en el programa que estamos presentando en este momento no está contemplado como una prioridad pero sin duda que es un tema que se debe abordar digamos o sea tiene que hacerse digamos y nuevamente lo mismo que te digo debemos invertir en ello Chile tiene que tener una agencia antidopaje que sea reconocida sin ello no hay un despegue del deporte de alto rendimiento y esto conecta también bueno con lo que planteamos con el tema de ciencia de inversión en ciencia del deporte nosotros también nuestro programa un minuto nuestro programa como frente amplio contempla un aumento importante en la inversión en investigación científica y tecnológica orientada no solamente a producir más a la economía y en el ámbito del deporte también orientado no solamente a ganar más medallas digamos esto es el tipo de investigación que debe ser financiado con cargo a los recursos en ciencia y tecnología que vamos a invertir no solamente el deporte digamos la investigación sirve para distintos ámbitos del desarrollo y el deporte debe ser un ámbito importante en ese modelo muchas gracias tiempo entonces para que pregunte Andrés Zanetti periodista de la Universidad de Los Lagos señor Becerra de Sebastián Piñera bueno puntualmente en el tema en el tema olímpico no hay datos que hablan de que bueno en Río fue la peor participación de Chile en los últimos 20 años no es cierto se gastaron cerca de mil millones de pesos de parte del Instituto Nacional del Deporte aproximadamente bueno hubo deportistas de élite que directamente hablaron de que hubo mal utilización de recursos no es cierto también poca profesionalización la pregunta que quiero hacerle es que muchas voces salieron proponiendo en ese momento que esto debería depender más del Estado ¿usted está de acuerdo con eso? tres minutos gracias por su pregunta y por tocar este tema tan sensible el tema de la performance de un país en los Juegos Olímpicos vimos en la tabla ahí estábamos en cero en los últimos dos Juegos es una de las áreas del mundo más competitiva que hoy día existe pues el interés de las guerras y todo el gasto armamentista ya no se ha vertido tan solo en esa arena sino que también ha entrado en la arena del deporte olímpico y es por eso que grandes grandes naciones como Rusia incluso han sido descalificadas del Comité Olímpico Internacional por tener políticas de Estado de dopaje y aquí toco temas de ejes centrales que llegan hasta los más pequeños en los colegios y ojalá no convertirnos como en Estados Unidos que el 50% de los deportistas escolares usan esteroides o sea si es un tema central volviendo a la arena de los Juegos Olímpicos y de los paupérrimos resultados que hemos tenido solamente dos países en los últimos ciclos olímpicos han logrado justificar el aumento de plata que le han puesto a estos proyectos con más medallas ha sido Japón y Francia y eso lo dice el único estudio que analiza estos temas a nivel mundial el SPLIS que es un modelo de Europa que ya lo implementó Inglaterra Brasil y más de 15 naciones es decir es un tema difícil y complejo muy caro la medalla olímpica costaba en la época de Sidney 2000 se hizo un estudio un millón de dólares por medalla en esa época hoy día se habla que vamos como en 3 millones de dólares por medalla Chile está muy lejos de gastar esas cifras ya que el presupuesto global para los deportistas de alto rendimiento con plano olímpico y todas esas áreas es aproximadamente 17 mil millones de pesos o sea unos 20 millones de dólares para todo la estrategia de nuestra propuesta de grupo es sumar a las universidades en esta plataforma porque hoy día las universidades en Chile que están unidas vía FENAUDE que es una asociación de las universidades de deporte gastan más que el Estado en deporte porque las universidades se comprometen con las familias con sus funcionarios y con sus deportistas y ya lo están haciendo en Chile hay brotes verdes vamos bien encaminados pero hay que sumar a esas universidades y su liga competitiva a un nivel más allá y por qué me cierro en las universidades porque a nivel mundial existen los juegos olímpicos universitarios y eso es una meta de cada nación desarrollada es el paso antes de los juegos olímpicos y que se ha visto que más del 70% de los deportistas de los juegos olímpicos que todos conocemos vienen o participaron en juegos olímpicos universitarios es por eso que este esfuerzo del altísimo nivel tiene que hacerse en conjunto con las universidades de dirección de talento en los colegios en los torneos que ya existen en todas las regiones y sumar a nuestras fuerzas armadas también a las comunas y a todos los institutos que están por el país que tienen infraestructura y abrirla al deporte es por eso que así uno puede justificar gastos no tan altos tiempo Cael va a ser uso de derecho o de réplica mejor dicho Cristóbal Feller desde aquí en adelante tienes dos minutos gracias a nosotros nos parece que es un engaño digamos medir el éxito de nuestra política de alto rendimiento de deporte competitivo en términos de medallas voy a poner un ejemplo algo doloroso pero Chile quedó eliminado ayer del mundial y eso no representa un fracaso de la inversión que hayamos hecho competimos al más alto nivel y no se pudo porque eso pasa a veces y nuestro sistema está estructurado actualmente solo para premiar al que tiene éxito al más alto nivel nosotros entendemos que la labor del sector público en este caso es que nuestros deportistas primero puedan competir más y mejor en Chile que no tenga que estar permanentemente viajando al extranjero y segundo que cuando compiten a nivel internacional o al más alto nivel lo hagan en similares condiciones que los demás deportistas no que ganen eso lo hace cada deportista es su talento individual su disciplina su esfuerzo etcétera lo que nosotros aspiramos es a construir un país que apoye la carrera de sus deportistas a lo largo de toda la vida donde tengamos competencias nacional y regional en diversas disciplinas y donde las federaciones administren los recursos de manera transparente eficiente democrática para eso insisto nosotros lo primero que queremos hacer es democratizar las federaciones que muchas de ellas sobre todo de los deportes más populares están cooptadas por algunos grupos de personas que no representan a los deportistas de alto rendimiento muchas veces son clubes menores que ustedes conocen digamos cómo funciona y también programas que apoyen a los deportistas a lo largo de toda su carrera digamos no solamente cuando van ganando porque eso además es regresivo digamos nosotros empezamos a apoyar a los deportistas cuando ya alcanzaron su nivel más alto y esto nos obliga como a reestructurar a repensar todo el sistema a profesionalizar el deporte en el sentido de contar con profesionales del deporte profesionalizar el deporte no significa que yo entreno más o que entreno mejor o que tengo los sistemas más modernos de entrenamiento si primero no trabajo en el deporte de manera profesional digamos y cuento con los mismos beneficios cobertura prerrogativas que tiene un trabajador tiempo con previsión gracias tiempo Cristóbal pregunta Eduardo Leiva de la Universidad de Santiago gracias formuló la consulta a Felipe Fuenzalía representante del candidato Guille esta consulta la formuló a cuatro manos en colaboración con la Escuela de Ciencia de la Actividad Física el Deporte y la Salud de la Universidad de Santiago de acuerdo a los organismos internacionales como la OMS los niveles adecuados de actividad física y su práctica regular favorecen una salud integral durante todo el ciclo de vida ¿cuál es su propuesta en específico concreta en cuanto a ciencia y tecnología en la actividad física y deportiva en ambos ámbitos deporte social y deporte de alto rendimiento? A ver nosotros apuntamos fundamentalmente a entender esto más allá de apuntar mucho más arriba al bienestar nosotros queremos hablar de bienestar queremos hablar de una mirada sistémica del ser humano integral por acá hablaban esto del alto rendimiento el alto rendimiento tiene que ser un acompañamiento permanente constante no solamente estar en el hito en el hito particular nosotros apuntamos en una estructura mucho más poderosa que se articule desde el gobierno central pero que evidentemente vaya generando vasos comunicantes con el gobierno local y el plan nacional de actividad física evidentemente marca ese rumbo hoy día ya se están implementando distintas comunas vasos comunicantes directos que han permitido de alguna u otra manera tener lineamientos claros una política nacional y dentro de esa política nacional claramente para nosotros tenemos que tener indicadores indicadores que nos permitan poder sistematizar porque una de las grandes problemáticas y la herencia de Sebastián Piñera era cuantificar simplemente cuantificar una persona un registro nosotros queremos ir más allá queremos que las personas ingresan un sistema deportivo nacional ojalá durante todo el ciclo de vida desde la infancia la adultez temprana la adolescencia y el adulto mayor es decir un acompañamiento constante del estado yo he escuchado mucho acá hablar de empresa sector privado perfecto estamos súper dispuestos pero tiene que haber un órgano rector que es el estado porque el estado es la representación del ciudadano y el ciudadano finalmente debe tener el derecho porque el deporte debe ser un derecho a poder tener un acceso libre de calidad permanente y sistemático a la actividad física y el deporte ¿desde dónde va a levantar los indicadores? ¿quién va a ser este aporte? ¿el levantamiento de los indicadores? ¿la universidad? ¿el centro de investigación? evidentemente centro de investigación la universidad tiene que ser un eje fundamental van a existir alianzas estratégicas tenemos que aumentar los niveles de capacitación invertir en ciencias del deporte es un eje clave dentro del programa de gobierno Alejandro Guiller apuntar a la ciencia del deporte como profesionales que emergen desde nuestra realidad y desde nuestra realidad generar visibilidad y atención directa a las problemáticas de nuestro país insisto con la determinación respecto a la inversión porcentajes números específicos en inversión de ciencia en disciplina deportiva como es una mirada sistémica integradora vamos a partir probablemente con la universidad del crunch tenemos que efectivamente eso bajarlo a números y ese es un poco el siguiente paso hoy día la estructura es muy tenue y no permite efectivamente tener indicadores claros que nos permitan acompañar los procesos vitales en la medida que generemos esta sinergia con la institución pública vamos a poder tener una cobertura de mayor calidad ¿cómo cautelar el buen uso de los recursos? ha sido bastante control y gestión tiempo Felipe muchas gracias Eduardo nos queda la última pregunta de nuestros periodistas antes les quiero pedir a quienes hayan realizado preguntas hayan escrito preguntas para este debate por favor que las levanten va a pasar Carolina de Carolina Moras no de Moras retirando las tarjetas la siguiente pregunta y la última de nuestro panel de periodistas es de Andrés Canales de la Universidad Santo Tomás bueno mi pregunta va para el señor Dolenz el desarrollo de los megaeventos deportivos puede ser un poco controversial dado los altos gastos y costos de inversión así lo quedó demostrado en Atenas 2004 y recientemente en Brasil la posibilidad de desarrollar los juegos Panamericanos 2023 en Chile pone un poco sobre la mesa este tema y me gustaría hacer qué reflexión tiene sobre sobre este tema y cuál es en fondo la dinámica a seguir bajo las experiencias de estos megaeventos en otros países entiendo la pregunta que en el fondo se vienen los Panamericanos 2023 ¿cierto? y en el fondo estos desarrollos de estos megaeventos deportivos han sido controversiales por el alto costo de inversión que tienen en Brasil fue muy cuestionado los Juegos Olímpicos por lo mismo debido a la pobreza a los alrededores en Río Janeiro y en otras ciudades el desarrollo de los Panamericanos que se va a realizar en Chile ¿qué reflexión tiene usted sobre este tema? en primer lugar los megaeventos son decisiones de gobierno de tal manera que el gobierno que asume apoyar una postulación del Comité Olímpico Nacional a cualquier megaevento asume claramente la disposición de los recursos financieros y de inversión segunda cosa que también es importante frente a eso se ha generado y no solo y no solo en el deporte sino en en distintos ámbitos la estrategia de modernización del Estado de crear corporaciones corporaciones ¿sí? hoy día hoy día tenemos una corporación que fue creada para los juegos del 2014 con juicios en la justicia penal y por pérdida de 4.000 millones de pesos espero que esta vez la corporación Santiago 2017 haya sido mucho más seria en el gasto de los recursos públicos y ahí quiero decir una cosa cuando hablo de corporaciones hablo por ejemplo de CONAF esa es una corporación pública creada con iniciativa privada lo mismo pasó con el SEMA del Chile y les puedo dar más ejemplos ¿qué quiero decir? y con esto termino un minuto si el país toma la responsabilidad de apoyar un mega evento es un desafío país y el Estado quien esté gobernando tiene la obligación de respaldarlo la segunda cuestión es que en nuestro programa introducimos solo una cosa cuando hay eventos que superan el periodo de gobierno se requiere ley nacional de financiamiento esa es nuestra postura va a utilizar derecho a réplica Cristóbal Feller el segundo por lo que conversamos ayer eran dos ahora y otra entre las preguntas tiene una para el final dos minutos primero digamos claramente los panamericanos 2023 son un compromiso del Estado de Chile que vamos a adquirir todos digamos y ninguna candidatura podría borrar con el código ese compromiso nosotros lo debatimos internamente digamos porque efectivamente es una amenaza hay un riesgo que ha pasado en muchas partes y nosotros no queremos quedarnos con las justificaciones que se dan habitualmente que es como si mira invertimos todo esto pero recuperamos mucha plata por el turismo etcétera porque esos no son beneficios en el ámbito del deporte y la actividad física que es lo que nosotros queremos queremos tomar esta oportunidad para que sea una plataforma para promover una cultura de actividad física en el país los panamericanos no sean solamente un evento en el cual vamos a tratar de quedarlo más arriba en el medallero sino que eso deje un legado para los años y décadas posteriores ¿qué implica eso? primero la inversión fuerte digamos está en el tema de infraestructura nosotros afortunadamente digamos hemos avanzado mucho en ese tema últimamente fundamentalmente en Santiago pero también algo en regiones la perspectiva entonces uno nuestro mandato es construir recintos que tengan rentabilidad social ¿qué significa esto? que puedan ser utilizados por la comunidad una vez que terminen los juegos y no queden elefantes blancos como sucede habitualmente en muchos lugares y que también se asegure su mantención en el tiempo porque el costo de construcción de un recinto es una cosa pero después eso se va duplicando triplicando en el tiempo con la mantención y lo segundo es que cuando acontezcan los juegos estimulemos la asistencia a las competencias de los niños de los jóvenes de los colegios y de la población en general a todas las competencias digamos que tengamos llenos en todos los recintos y que además estos eventos se transmitan se difundan a través de los medios de comunicación públicos que nosotros como Frente Amplio proponemos la creación de una plataforma de medios públicos que incluya televisión una radio etcétera y esto es al azar y tratando de elegir la que tenga mejor letra por supuesto que sea más legible para que no se compliquen y además les señalamos que por tiempo obviamente por lo que nos resta vamos a tratar de que sea todo muy parejo y si no alcanza a salir su pregunta lo que les prometemos es que todas estas preguntas serán entregadas igual a cada uno de ustedes para que ellos puedan ver y analizar Cael Becerra ¿Cuál es su opinión de los deportistas de alto rendimiento en Chile? ¿Cree que deberían ser reconocidos como profesionales o deben continuar siendo reconocidos como amateur? Dos minutos Mi opinión es la más alta que se puede tener siendo yo también un ex deportista de alto nivel y teniendo acá presente a la presidenta de DART Chile que te habla de que hoy día este país a través de su deportistas quiere dar el salto y hace más de dos décadas que lo está intentando el alto rendimiento necesita la interconexión de muchas piezas y en el ciclo de día desde pequeño hasta el retiro y la pos carrera entonces la detección de talento tiene que comenzar en todo Chile transversal sin discriminación y acá hablamos del deportista de alto rendimiento paralímpico olímpico sin ninguna distinción el comité de deportistas también paralímpicos tiene que estar a la misma altura que el comité olímpico actual eso lo pide el COI y el deporte de alto rendimiento necesita terminar de cerrar pequeñas cosas un seguro médico que sea acorde a su competencia profesionalizar es decir que pueda cotizar que pueda ahorrar pero más que ese ahorro que quizás va a durar durante 10 años de su carrera como deportista que tenga la tranquilidad que luego va a tener cargos para ocupar instituciones que llenar el IND el ministerio de deporte y tantos otros tiene que ser la casa del deporte y que mejor que invitar a sus ex deportistas profesionales y eso tiene que ser un sello de cualquier administración por eso que mi visión del alto rendimiento y de todo el equipo es que los deportistas están llamados a liderar en sus deportes durante su época vital como deportista pero luego a llenar un rol de líderes de la sociedad y ese es el discurso que se da en torneos mundiales e internacionales el llamado a los deportistas a volver luego a sus países después de su retiro o de sus estancias en otros países que entrenan a ser líderes y hacerse cargo de la problemática y es así como Erick Olivera Sebastián Keitel y otros más se están involucrando también en política qué cosa más bonita qué rol más importante que tienen que tomar estos deportistas eso ¿alguien quiere replicar? no Felipe Fuenzalida ¿cuál es el rol de las federaciones deportivas nacionales que ya cayeron en la nueva ley y que además les impone fuertes cargas por ejemplo en este momento y también no solo a su organización sino que lo que es su dirigencia y el debate por supuesto ¿los dirigentes deben ser remunerados? las federaciones deportivas son clave son fundamentales tienen una doble militancia por llamar de alguna manera promover la disciplina y paralelamente deben potenciar y facilitar que nuestros deportistas logren rendimiento sobresaliente y ese proceso es bien complejo ha tenido un camino largo hemos avanzado pero todavía es insuficiente creemos que como candidatura Alejandro Guille tenemos que apuntar a profesionalizar las federaciones deportivas ese va a ser un momento histórico relevante significativo y las federaciones deportivas tienen que entrelazarse con la ciudadanía las federaciones deportivas deben tener vasos comunicantes deben hablar directamente por eso es tan relevante para nosotros esta mirada del estado que se conecta con las federaciones deportivas pero al mismo tiempo se conecta con las organizaciones locales el barrio la población el ciudadano a pie tiene que también ser parte de este sistema deportivo nacional por lo tanto la federación deportiva cumple este rol clave la que queremos avanzar en la profesionalización tenemos que detectar cómo podemos seguir avanzando creemos que efectivamente que existan cargos rentables nos parece que es un camino efectivo pero evidentemente con mucho control y gestión perfecto Cristóbal Feller ¿de qué manera se recogió la opinión ciudadana en la construcción del programa sobre actividad física y deportes? ¿se recogieron realmente sus observaciones? dos minutos el Frente Amplio viene desarrollando desde hace varios meses un proceso programático que es inédito se realizaron cientos de encuentros territoriales a lo largo de todo el país algunos de ellos de carácter digamos abierto donde las personas participantes podían plantear jerarquizar priorizar cuáles eran los temas que les interesaban y por otra parte también se realizaron algunos encuentros temáticos en temas específicos que permitieron posteriormente la conformación de estos denominados grupos de apoyo programático que sistematizaron las actas de todos estos encuentros territoriales y que tenían el mandato digamos de no inventar una política nueva sino sistematizar simplemente cuáles son las demandas de la ciudadanía y de todos quienes quisieron participar en este proceso posteriormente digamos los resultados de esto además los hemos trabajado directamente con mi amigo Nicolás que está allá que es del comando de Beatriz Sánchez y ahí juntamos un grupo de personas importantes de todos los ámbitos digamos del comité paralímpico deportista deportista digamos conocido y deportista como yo que ando en bicicleta digamos que juego a la pelota todos somos practicantes digamos queremos recoger la opinión no solamente de un sector y estamos hemos arribado a un programa que creemos que incluye todos estos aspectos y que vamos a presentar la próxima semana y que los invito a revisarlo en detalle gracias José Dolenz ¿cómo se soluciona o cómo solucionarían las cuotas políticas dentro del Mindep e IND para que no afecten el buen desarrollo y ejecución de las políticas deportivas sobre todo por las luchas de poder que se han visto en el último tiempo al interior de estas instituciones bien en primer lugar quiero decirles que los cargos de confianza en el Instituto Nacional del Deporte y en el Ministerio del Deporte no superan los 20 cargos de tal manera que no hay una suerte de captura masiva pero si hay otra cosa el Instituto Nacional del Deporte y también lo repite el Ministerio del Deporte ¿sí? tienen una burocracia o una tecnopolítico burocracia interna que lleva muchos años muchos años han cambiado las planchas de la Vigidera al IND etcétera 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 desde las coordinaciones regionales a direcciones regionales pero las formas de generar programas estuvieron absolutamente en manos de las burocracias internas entonces uno dice los funcionarios públicos del Deporte tienen un nivel de politización distinta que el resto de los no señores hay muy pocos militantes de partidos políticos al interior del Instituto Nacional del Deporte y menos aún menos aún ¿sí? en el Ministerio del Deporte salvo los cargos de confianza exclusiva que se renueva tiempo José tiempo José gracias va a ser uso de réplica Cristóbal Feller primero decir que digamos a diferencia de lo que planteó el representante de Piñera no creo que el Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio del Deporte deba ser la casa de los deportistas digamos es la casa de todos los chilenos porque todos tenemos derecho a hacer deporte de actividad física dicho lo anterior digamos ¿cuál es el problema que ha pasado históricamente en Mindep y ND es que el deporte está en un tercer orden de importancia entonces vamos llenando los cargos y al final nos falta el Ministro del Deporte la Ministra del Deporte digamos y llenamos con el partido que le falta un cupo y eso lo saben todos que estamos acá históricamente se han llenado así ¿qué planteamos nosotros? primero reconocer constitucionalmente al deporte como un derecho cosa que lo sitúe en el deporte de actividad física y la vida del aire libre como un derecho social cosa que nos permita situar al deporte en un lugar que es importante o sea vale decir que quien sea Ministro sea la mejor persona posible para ocupar ese cargo necesitamos poner estándares de calidad entonces en la selección y en la evaluación de estas autoridades también bueno se mencionaron varios otros problemas de coordinación interna entre estos dos organismos ya son por todo sabido y también de la coordinación intersectorial la idea más importante para nosotros es que necesitamos una gestión descentralizada donde la comunidad también participe donde no solamente sea lleguemos hasta el nivel regional donde existan mesas comunales de deporte y actividad física y donde ahí tomemos decisiones de cómo bajar la política hasta el nivel local no lleguemos solo hasta el municipio lleguemos hasta las organizaciones sociales hasta la comunidad hasta las dueñas de casa que participan en talleres etcétera esa es nuestra propuesta mucha descentralización efectiva y democratización de la política deportiva gracias Cristóbal en honor al tiempo les propongo algo las últimas cuatro preguntas pero no tienen derecho a réplica porque si no se van a interrumpir y al final va a quedar uno sin pregunta ¿les parece? ¿están de acuerdo? perfecto Cael Becerra ¿hay alguna posibilidad en el programa de la candidatura que representas de educación gratuita para deportistas con más plazo para terminar una carrera por ejemplo ocho años para poder competitivizar de una vez por todas estudios y carrera deportiva? gracias por su pregunta me toca en lo más personal porque habemos mucho de este grupo de trabajo que estudiamos efectivamente gratis con becas deportivas en lo particular estudié ingeniería civil industrial donde todos hablan de que es una carrera que mata a los deportistas no fue así gratis en la Universidad de Chile entonces yo creo que eso es uno de los pilares claves para la transición y para que los papás desde niños sepan que es una alternativa somos partidarios no de dar facilidades porque a los deportistas hay que sacarles el estigma de que siempre están pidiendo que todo es un problema si hay que darles flexibilidades y exigirles como a cualquier ciudadano entonces tenemos que trabajar en políticas que ya sea o que las universidades entiendan esto flexibilicen sus mallas y apoyen con becas que ya existen y un término que ha estado en estos siete meses de trabajo intenso presente en cada reunión el deporte en los países desarrollados es una herramienta real de movilidad social porque el deporte no discrimina por educación cuando estás en la cancha hay códigos olímpicos entonces es por eso que uno cree como grupo de trabajo que cuando uno habla de deporte deportistas no excluye al resto de la comunidad porque todos pueden ser deportistas y seguir esos códigos y es por eso que no solo las universidades las fuerzas armadas también tienen que flexibilizar como en otros países como Italia como en Brasil programas para aquellos deportistas que salen del colegio y no tienen quizás interés de seguir una carrera universitaria pero si profesional en las fuerzas armadas con sistemas de postulación claramente y de evaluación y por supuesto cuando uno le sigue pidiendo a un deportista de alto nivel que estudie medicina en el mismo tiempo y en la misma intensidad que los alumnos que no practican actividad física tiempo Cael Becerra imposible gracias pregunta para Felipe fue en salida ¿cómo incentivarían ustedes a deportistas jóvenes con proyección para seguir el camino del alto rendimiento por sobre otras opciones? primero me sorprende escuchar al representante Piñera conectar la palabra gratuidad en educación porque hasta el minuto lo único que hemos visto son políticas regresivas pero bueno y hablar de movilidad social también estás dentro de tus dos minutos clave fundamental nosotros apuntamos derechamente a la detección de talento creo que eso es un elemento central porque hay mucha pérdida de capital humano en las primeras etapas del ciclo vital y eso es porque no tienes acceso porque no tienes el proceso de acompañamiento hay casos que yo vivo permanentemente en mi condición de psicólogo el coach ahí está el presidente de la federación de Grima hoy día 25 chicos aproximadamente entre los 14 y los 17 años 8 medallas juego sudamericano es un ejemplo palpable ahí no hubo fuga de talento porque hubo un proceso de acompañamiento pero eso no puede ser la excepción tiene que ser una política de estado tiene que existir acompañamiento tenemos como estado entregar los recursos y para eso hay que descentralizar para eso la calidad de las prestaciones de los profesionales que estén en Punta Arena deben ser con la misma rigurosidad los que están en Arique y los que estén en Santiago el sistema deportivo nacional debe darle a todos pero absolutamente a todos las mismas oportunidades si no es así el estado no está cumpliendo su rol por lo tanto nosotros vamos a apuntar fuertemente a la descentralización a la sistematización a los procesos de acompañamiento a tener un sistema deportivo nacional donde los profesionales sean de alguna manera estandarizados en términos de criterios mínimos para poder avanzar el deporte es un derecho y nosotros lo sentimos como tal muchas gracias pregunta para Cristóbal Feller tienen considerado en su programa los Juegos Panamericanos 2023 si es así expliquen cuál es su propuesta para apoyarlos tengo una impresión que ya respondí esa pregunta voy a aprovechar el tiempo para profundizar en algo que me pareció que no logramos desarrollar adecuadamente al principio porque el tiempo era bastante acotado que es qué vamos a hacer nosotros para disminuir los índices de descentralismo en la población adulta me parece que esto es una idea que me gustaría que quedara que conversamos alguna vez con Claudio digamos que pese a estar en otra candidatura hemos estado de acuerdo en esto bueno nosotros no queremos más cemento o sea las personas en Chile crecientemente están practicando más actividad física al aire libre salen a trotar andan en bicicleta se movilizan en bicicleta y todo esto tiene montones de externalidades positivas para la sociedad pero este fenómeno se ha concentrado en algunas comunas en algunos sectores socioeconómicos que tienen mayores ingresos probablemente y lo que queremos hacer es masificar realmente esto ¿cómo? con planificación territorial con inversión en ciclovías sistema de transporte público etcétera para que el transporte activo crezca pero de manera masiva y segundo vida al aire libre más áreas verdes acceso a la montaña nosotros tenemos por poner un ejemplo concreto en la Florida y Puente Alto solamente viven más de un millón de personas que están a menos de 20 minutos de la alta montaña en Chile ¿cuántas de esas personas practican senderismo trekking montañismo e ínfimo ¿por qué? porque el acceso a la alta montaña está tapado por condominios por propiedades privadas no existen posibilidades de llegar a ellas lo que queremos hacer es implementar una política de apertura de servidumbres de paso de buscar las soluciones digamos para que las personas puedan efectivamente llegar a aquellos espacios naturales o aquellas áreas verdes que están cerca del lugar donde viven en todas las partes de Chile hay algún espacio natural cercano o algún área verde y si no lo hay debe haberlo y esto va a ser un énfasis que me gustaría recalcar mucho de nuestro programa gracias gracias Cristóbal la última pregunta José Dolenz ¿el deporte es un bien de consumo o una inversión social? a ver desde el punto de vista de la sociología el deporte es un hecho social total que quiere decir que implica la economía la tecnología las obras públicas de tal manera que siendo un hecho social total me parece importante establecer que hay deporte negocio deporte empresa deporte formativo deporte social o para todos etcétera 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 y cada uno de esos formas de intervención de la sociedad y del Estado ¿sí? tienen estrategias diferentes formas de desarrollarse también diferentes ¿ya? yo diría que en primer lugar por lo que observo ¿sí? como analista de políticas públicas deportivas de hace mucho tiempo no es el modelo ni la sociedad que yo quiero pero el trabajo que ha hecho la candidatura de Piñera está muy bien hecho de verdad como analista estoy hablando de qué va a pasar si pasa A o B a mí no me gusta la sociedad de consumo no me gusta el Estado que es de alguna manera capturado por los grupos económicos no me gusta pero que está bien pensado está bien pensado gracias 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 José bueno estaba dentro del tiempo todavía comenzamos a cerrar este debate queremos agradecer a Carlos González Lucay periodista de la tercera a Andrés Zanetti de la Universidad de los Lagos a Eduardo Leiva de la Universidad de Santiago Luzach y por supuesto a Andrés Carales de la Universidad Santo Tomás y también darle las gracias a todos ustedes que han asistido a este momento histórico con esta propuesta de políticas públicas deportivas para el futuro en este primer debate y agradecer a Cael Becerra quien representa la candidatura presidencial de Sebastián Piñera a Felipe Fuenzalida representando la candidatura presidencial de Eduardo Guillé a Cristóbal Feller representando la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y a José Dolenz que representa la candidatura presidencial de Alejandro Navarro muchas gracias por haber estado acá a ustedes por haber sido parte del público y haber participado de esta instancia histórica que ha sido el primer debate donde en Chile al menos se habla de programas deportivos en las campañas políticas gracias así es de esta forma estamos terminando este debate sobre políticas públicas deportivas para el futuro organizado organizado por el observatorio deportivo y también patrocinado por la universidad de santo tomás con transmisión de canal cdo y vamos a por supuesto ir conversando primero con nuestra anfitriona con rodrigo alvarado de santo tomás te invito para acá por favor para poder hacer un análisis de lo que ha sido esta importante cita que significa para ustedes haber sido sede escenario de este debate bueno para nosotros como instituto de ciencia del deporte represento un orgullo estamos llenos de agradecimientos la verdad primero a ustedes como se debe de haber confiado en nosotros para desarrollar este debate y transmitirlo en directo al observatorio del deporte y por supuesto a todos los candidatos y a las candidaturas digamos que estuvieron presentes ustedes que se dedican al tema del deporte con sus alumnos con los deportistas me imagino que esta era una importante cita para poder poner en la palestra un tema que como bien lo decían algunos de los representantes está casi siempre olvidado en esta época previa a una elección presidencial así es la creación del instituto en sí fue una apuesta bastante innovadora en su momento por Santo Tomás nosotros acudimos a un llamado del Comité Olímpico de Chile hace ya una década atrás y la verdad es que esta posibilidad de generar conversación y de posicionar el deporte también va en directa relación con lo que es nuestra labor docente y de vinculación con el medio muchas gracias muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por estar con nosotros y nosotros vamos a seguir conversando hay presidentes de federaciones por ejemplo aquí está la esgrima ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido ¿qué te pareció esta iniciativa el participar de un debate el asistir a un debate donde los representantes de las distintas candidaturas presidenciales hablan de deporte? la verdad que me llena mucho de orgullo que por primera vez y felicitar a la Universidad de Santo Tomás al Comité Olímpico de una otra forma que nos pueda hacer llegar que realmente hoy día se esté hablando de deporte sin el miedo de satanizar de decir estas son políticas públicas y políticas deportivas hay muchos presidentes de federaciones que como que les da miedo decir oye hay que apoyar a uno u otro candidato la verdad que queremos escuchar a las cuatro posturas a las cuatro posturas agradecer también a los candidatos que hoy día mandaron a sus representantes porque es la única forma que el deporte tenga la verdad se cite en el lugar que le corresponde en primera instancia sabemos que hay políticas públicas de salud sabemos que hay políticas públicas de economía pero también es importante hablar del deporte debatir de deporte tenemos distintas opiniones pero la verdad que tenemos un objetivo común que nuestros deportistas tanto en el ámbito del alto rendimiento como en el formativo como en el competitivo tengan la oportunidad y que realmente el Estado chileno sea el gobierno que sea pueda inyectar los recursos que realmente se necesitan en días donde por ejemplo el deporte joven tras estos juegos Santiago 2017 hicieron noticias me imagino que hablar de deporte y de propuestas a futuro es muy importante por cierto bien lo decía uno de los representantes de un candidato que entiendo que es de Alejandro Navarro hoy día hablar para que Chile traiga mega eventos es importante importante no por el gobierno de uno que esté sino desde el Estado Chile necesita tener mega eventos Chile necesita tener más participación en el ámbito internacional y es por eso que hoy día las candidaturas que hoy día están representando cada uno de los participantes se habló se habló sin miedo alguno necesitamos hablar mucho más de deporte necesitamos que realmente los candidatos presidenciales pongan en la mesa de la discusión el tema deportivo a muestra un botón hoy día en los planes de desarrollo comunales Pladeco la verdad que de los 355 municipios 355 municipios muy poco hablan de deporte y eso es una gran deuda que realmente tenemos hablan de municipios revisen los Pladeco muchas gracias y al señor Jiménez de la esgrima vamos a conversar también con don Jorge Pino que está saliendo don Jorge Pino vamos a conversar con él del voleibol aprovechando que está saliendo como asistente de este debate me imagino también es muy importante como representante del voleibol chileno asistir a este tipo de actividades y que se pueda dar un momento de conversar de deporte a nivel futuro o sea los panelistas manifestaron los que organizaron que era histórico y lamentablemente no me gusta esa palabra pero es así no de ir a ser así como cuando ganamos medallas cuando el deporte mío gana decir que es histórico eso de ir a pasar a la historia esto debe ser una materia de la agenda de cualquier político y de cualquier gobierno yo siempre he dicho que el deporte es el patio trasero de la moneda de cualquier gobierno y creo que esta vez que se hayan atrevido una institución y que ustedes estén apoyando esto y poder visibilizar los problemas del deporte y que ojalá los candidatos no se transformen esto en una linda debate y que después esto no se plasme en un papel evidentemente quedo contento me faltó esa picardía de haber hecho las preguntas más con la mano en alza para en directo poder explicar lo que significa la respuesta de un candidato pero creo que es una muy buena iniciativa y ir a repetirse muchas más muchas gracias Jorge la palabra de los presidentes de federaciones los dirigentes y también vamos a conversar con Francisca Croeto representante de los deportistas porque por supuesto esto es políticas públicas y deportivas para el futuro pero me imagino es un momento muy importante para ustedes como deportistas para tus representados también bueno una instancia histórica este debate presidencial sobre deporte un tema que muchas veces está bien abandonado y bien dejado de lado en todos los debates que conocemos en estas campañas presidenciales así que agradecer a los gestores de esta instancia porque también el debate te ayuda a que se complementen ideas a que se ponga el deporte en la mesa donde se merece y también a nosotros como deportistas poder plantear nuestras necesidades a las distintas posibles presidencias momentos para hablar de futuro luego de estos juegos de la juventud que me imagino también dejaron un rico sabor de boca una linda sensación para ustedes el sentir que también viene un recambio a futuro para estos presentes éxitos que puedan venir más adelante sí bueno santiago 2017 fue como el hermano chico de santiago 2014 y fue maravilloso poder ver a estos jóvenes atletas que sin duda van a ser quienes van a formar parte de la delegación panamericana en santiago 2023 quienes van a ser nuestros futuros medallistas e integrantes de delegaciones olímpicas campeones panamericanos campeones mundiales darle en su casa la oportunidad de desarrollar su deporte al más alto nivel con los estándares que puso la mesa Santiago 2017 hace que empecemos a preocuparnos de los jóvenes que estaban tan olvidados en el alto rendimiento gracias por conversar con Canal CDO gracias a ustedes con la palabra de Francisca Cruzeto representando a los deportistas vamos a finalizar este programa debate en Canal CDO que fue propuestas públicas deportivas para el futuro un concepto que ustedes pudieron disfrutar analizar a través de la pantalla del canal de todos los deportes muchas gracias buenas noches de los deportes de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla Gracias.